Entre tantas miradas busco el amor a ciegas Alguien que sin palabras me haga sentir sincera Quiero vivir mi vida sin un corazón abierto Y hallar una salida y dejar atrás de al miedo No, que no, que no, que no, que no, que no Y pasan los días, y pasan las noches Una luna vive por hora Y pasan los días, y pasan las noches Una luna vive por hora Amir, amir, 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 por hora Amir, amir, por hora Amir, amir, por hora Amir, 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 am